Las reacciones por parte del Ministerio Público no se hicieron esperar luego de que se le retirara la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina y luego se dio a conocer que ya fue girada un arraigo, una orden de arraigo, esto con el fin de evitar la obstrucción a la ley. En primer lugar, el hecho de reconocer que en el país ha privado la legalidad y que Guatemala está dando muestras de que en nuestro país nadie es superior a la ley y que en consecuencia será un mensaje para todos los funcionarios públicos actuales y futuros de que nuestra actuación debe de ajustarse a la constitución política de la república, a las leyes del país porque de lo contrario la justicia puede llegar hacia cualquier persona que transgreda las normas legales pero también me da mucha pena, me da mucha preocupación que un presidente en el ejercicio del cargo sea sometido a un proceso penal.